Buenas, hoy hacemos un blog más al estilo blog más como querríais, como hace todo el mundo. Ya estoy levantada, estoy duchada, me falta peinarme y bueno, pues me he puesto una sudadera, vamos a hacer como las super pros, me he puesto esta sudadera super chula que compré en el Ceya y este colgante que me regaló Iván, que queda super chulo con esto. Y la idea, la verdad es que tengo ganas de dormir, pero bueno, la idea es ir al centro comercial, de ir a Sanadu a mirar ciertas cosas, la tienda Xiaomi y quería pasarme por el corte inglés a mirar una cosa de Mr. Wonderful y aparte de eso, pues comprar comida porque como volvimos de vacaciones, pues no hay comida. Y nada, que estoy esperando, que a ver cuando nos vamos para allá. Y nada, ya os lo quedaré allí en el centro comercial, todo lo que sea. A ver qué tal se me da esto de hacer un blog más de verdad, de los que hace la gente. Acabamos de llegar a Sanadu y hay un atasco de tres pares de cojones porque están arreglando la carretera. Y cuando vuelva también me voy a ver atasco. Esto es Madrid. Y nada, ahora vamos a ir lo primero, es a la tienda de Xiaomi. Vamos a echar un vistazo, a ver qué hay. Y a lo mejor algún móvil o algo, no sé. Y luego el corte inglés. Y luego ya, pues no sé, ya veré. Esos son los planes, son las doce y media. Yo quería venir aquí un poco más pronto, pero bueno, la vida dura a veces. Hemos llegado la primera a la tienda, así que ahora a mirar móviles. Puedo llegar y besar al santo, ya tengo un móvil nuevo, ya no tengo que hacer fotos para mi OPS. Así que nada, hoy me toca llegar a casa y mirarlo y voy a instalar todo muy diferente. Y vamos a mirar ahora aquí una funda, a ver qué hay. Mira, patines. Mira en un todo patina. Hay caramelos gordos flotando. ¿Ves? Le está por hacer caramelos gordos. Pues un fiasco, un fiasco. En el corte inglés no encontró la agenda que yo quería, porque no los hay. Y luego hemos comido en un sitio que tenía sushi. Tenía un poco de variedad de sushi, no estaba bien, se llamaba más linsun o algo así. No los recomiendo. Es una mierda. Y luego queríamos ir al campo, pero no hay al campo aquí, nada más hay hipercord. Así que... Mira el C3. Así que nada, nos vamos al mercado de al lado de casa, porque ya con el móvil nuevo, yo creo que ya hemos hecho un gasto o así. Y vamos a comprar comida. Ya me llevamos comidas, así que vamos a hacerlo bien. Vamos a comprar ya con el estómago contento. Y entonces nos vamos a comprar cosas innecesarias. A ver cuánto tardamos en llegar, porque a lo mejor hay atasco. Y a las 6 tengo dentista. Estupendísimo esto, estupendísimo. Tres y media. Hemos ido a casa a dejar ciertas cosas y ahora estamos comprando en el Mercadona. Y casi tenemos el carro ya lleno con todo lo que queríamos. Nuevamente cogemos un carro por comodidad. No porque lo vayamos a llenar entero. Porque luego a la hora de llevarlo al coche es más comodo. Os informaré cuando terminemos de comprar. Son las 4 y cuarto, lo que significa que tengo una hora y algo para dedicarme a configurar mi nuevo móvil. Que me he comprado también una funda de perrete. Porque de las que había no había muchas, había cuatro. ¿Ves? Es un perrete. Y tengo que decir que también me he comprado unos auriculares en azul muy chulos para poder editar y tal. Que los que yo tenía nada más que se escuchaban por un lado. Estaban baratos y encima de con ese color. Y nada que eso que me voy a poner a configurar a ver qué puedo hacer con mi móvil. Y en una hora y algo me voy al dentista. Y no sé qué haré después. Dependiendo de cómo salga el dentista. Creo que me van a hacer daño. Hola gente. 5.39 me dirijo hacia el dentista. Y tengo mucho miedo porque me van a hacer mucho daño. Y dejo de grabar porque se ha puesto ya el semáforo en verde. 6 y 3. Acabo de llegar aparcado en la puerta. Perfecto. Y mi madre ya me estará echando la bronca de que llego tarde porque son las 6 y 3. Pero es que en el dentista siempre me hacen esperar. Así que llegar 5 minutos tarde no pasa nada. Tengo miedo. Mucho miedo. Me van a hacer cosas dolorosas. Ya os contaré. Ya he salido del dentista. Madre mía. Madre mía. Me han hecho una cosa llamada curetajes. Que básicamente es limpiar por debajo de la encía. Nada más que me lo han hecho en la mitad de abajo. Tengo toda esta parte dormida. Y bueno. Se está empezando a quitar. Me he tomado neumorfeno pero empiezo a sentir un dolor. Bestial. Me han dicho que tengo que comprarme y darme una cosa con un irrigador. Mañana iré a comprarlo. Pero bueno. Ahora he quedado a... Bueno me he tirado una hora en el dentista haciendo eso. Es una tortura. Y ahora son menos 10. A las 8 menos 10 o algo así. He quedado con mis amigos en el centro comercial. Que dicen que iban a mirar no sé qué. Y no creo que yo cene nada. Qué dolor. En serio. O sea. Ahora mismo pues sí. Noto que el labio está dormido. No toque la parte de aquí. Pero estoy empezando a sentir un dolor bestial por toda la zona. Me han dicho que tengo que tomar ibuprofeno hoy y mañana. Y no sé. Si veo que no puedo soportar el dolor y nada de eso. Pues. Al fin y al cabo cojo el coche y me voy a casa. Y ya allí. Ya lloro. Lo que tenga que hacer. Nada. Sí quería mirar a ver si hay un par de jerseys. Que la última vez que estuve en el C&A había unos jerseys muy chulos. Y me gustaría ver si continúan. Y no sé. Así a lo mejor me distraigo un poco del dolor. Ahora os cuento. Bueno. Pues mientras esperaba a mis amigos. Me he ido al C&A. Y me compré dos pantalones y dos jerseys. Bueno. Una rodadera como la que tengo pero en gris. Y otro jersey en negro y rayo. Porque la anterior era en rosa. Y ahora estamos en el corte inglés. Porque dicen que quieren gastarse que tienen un cheque. Y yo me voy a comprar este gorro. Que me parece lo más genialoso del mundo. Porque tiene para cubrir las orejas. Pero cuando saco al perro me quedo fría. Y ya he pasado más de una hora desde lo del dentista. Sigue estando esto de hinchado. Pero no me duele. Y supongo que ahora iremos a cenar. Y yo básicamente me voy a pedir una bebida muy fría. No voy a comer nada. Por si acaso. No voy a decir que lo fastidie. Simplemente bebida fría. Para que se deshinche un poco. Me he tomado un ibuprofeno de mi madre. Y parece que se le mejor. Y nada. Que esta gente cuando quiere comprar algo. Pues a ver si antes de que lleguen las 10 conseguimos comprarlo. Son las 10 menos 20. Seguimos en el corte inglés. Pero esto es de máximo. O sea. Me está cansando esta gente. Todos. Todos. Yo no sé. Llevan que si chaquetas. Que si palos de cocina. Mi gorro. Y no sé qué más estamos esperando. Y hay un cinturón amarillo. Un cinturón porculizador. Ay no. No está saliendo este ¿no? Ahí está. Vale. Mucha. Sí. Como no quiere salir nadie. Pues así parece que estoy sola. Estoy sola rodeada de 24. Pero puede salir nuestras manos. Así es la vida. Que nada. Que tenemos 20 minutos para ver si cenamos. Si cenamos yo quiero bebida. Ya lo he dicho antes. Quiero bebida. Fría. Sin alcohol. Sin alcohol. No. Conduzco. Conduzco. Quiero hielo realmente. Y nada. Que eso que. Se me está haciendo largo esta estancia aquí. Llevamos más de una hora. Socorro. Socorro. 10 y cuarto. Esta gente no se decide. Nos han echado el corte inglés. A las 10 menos 10. Porque cerraban a las 10. Nos han dicho como chavales ir pagando. Hemos pagado. Hemos llevado al coche las cosas. Y ahora nos dirigimos al McDonald's. Por fin voy a tomar mi bebida. Aunque no me duele. Pero. Bebida fresquita. Y nada. Mirad. Qué bonito es. Navidad. Y eso. Que vamos a cenar. Que yo creo que ya es hora. Después de esto. Pues bueno. Cenaremos. Tomaremos un coche ahí. Y ya para casa. Finalizar el día. Que se me ha hecho un poquito. Claro. Una piquilla. Es ya la una y media. Y yo creo que ya. Podemos finalizar el día de hoy. ¿Verdad croquetita? Qué. Olita. Finalizamos. Finalizamos el día de hoy ya. Que nada. Que espero que os haya gustado. Un día ajetreado. En mi vida. Decir que todos los días no son así. Bueno. Esta parte sí. Pues nada. Que nos vemos. En el vídeo de mañana. Creo que. Para. 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 Momento. Me chupé la cara. Que es. Que nos vemos en el vídeo de mañana. Chao. No sé para qué no se dé. 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 No sé para qué no se dé.